La tripleta arbitral mexicana que componen César Arturo Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera y Miguel Hernández, Ramos debutará el próximo domingo 17 de junio en el Mundial de Rusia 2018, para llevar la disciplina en el duelo entre Brasil y Suiza en el cierre de la AAS. Acciones del grupo E debut mundialista Ramos Palazuelos saltará a la cancha de la Rostov Arena, donde los dirigidos por Tite buscarán sus primeros puntos de la competencia, al medirse a la selección de Suiza, rival de cuidado por sus características en el campo. Este duelo marcará el estreno de Ramos Palazuelos en una Copa del Mundo, los tres partiendo a Rusia. Foto, reforma los árbitros asistentes, los panameños John Petty y Gabriel Victoria, acompañarán el partido de los mexicanos. El silbante central, quien recibió su gafete FIFA en 2014, ha destacado en la Liga MX, además de que a nivel internacional pitó la final del Mundial de Clubes de 2017 entre Real Madrid y Gremio. Por otro lado, la tripleta arbitral de Irán, Alireza Fagani, Reza Sokandan y Mohamed Reza Mansour y llevarán el duelo entre Alemania y México. El silbante será el décimo en representar la bandera tricolor en este rubro, es un privilegio ser otro árbitro mexicano en la Copa del Mundo, confesó muy emocionado, a la espera de tener mucha participación en Rusia 2018. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!